Música Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este viernes 21 de agosto de 2015 Armando Chavarría Barrera nació en Iguala el 27 de agosto de 1956 Lo asesinaron en Chilpancingo el 20 de agosto de 2009 Siete días antes de que iniciara pre-campaña por la gubernatura para el 2011 en su cumpleaños 53 Perredista, genuino, ocupó los cargos de Secretario General de Gobierno del Estado Y Presidente del Congreso de Guerrero Regresado de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero Líder de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrero Fue diputado federal y posteriormente senador de la República Solicitó licencia el 30 de marzo del 2005 Para asumir el 1 de abril como Secretario General de Gobierno Designado por Carlos Seferino Torreblanca Galindo Armando compitió en las elecciones internas con Seferino Celebre el pleitazo entre ambos contendientes durante el programa radiofónico de Jorge Zamora Tellez en 2004 Para tenerlo vigilado, Seferino lo hizo su segundo de abordo Para lidiar con los perredistas que el gobernador menospreciaba Chavarria renunció como Secretario de Gobierno el 6 de mayo de 2008 Para ser diputado local y presidente del Congreso de Guerrero Considerado como el más viable candidato de su partido a gobernador del Estado Para las elecciones de 2011 Todas las tribus y corrientes perredistas ya le rendían pleitesía Pero el 20 de agosto de 2009 fue asesinado en Chilpancingo a las puertas de su domicilio Mucho escándalo Pero nunca voluntad política de esclarecer el crimen Pues el entonces gobernador, según la Vox Populi Sería el principal sospechoso Inclinaron pesquisas hacia móviles por ríos de faldas Pues Armando Chavarria era enamoradizo Para sesgar los posibles móviles políticos del asesinato Resultó ideal su fama promiscua Vinieron investigadores federales que se metieron muy a fondo Pero el entonces gobernador ni su procurador los pelaron Enojados los sabuesos Regresaron al Distrito Federal comercializando su expediente En un medio impreso de circulación nacional y televisivo Con eso del no tan secreto harem de Chavarria ¿Qué mejor que bajarle el enojo a los perredistas con eso? En pos de cuidar el buen prestigio del difunto Chavarria no era ningún santo Sino un ser humano con virtudes y defectos machistas Que aquí eran secreto a voces La filtración de datos a medios de prensa tenía que ser castigada Eduardo Mureta Urrutia fue removido de la procuraduría Y consiguieron otro abogado que se hiciera aguaje con las pesquisas Antes de terminar su sexenio Seferino Torreblanca colocó en la procuraduría a su amigo David Augusto Sotelo Rosas Que le echó ganas y cuando dijo estar a unos días de presentar detenidos A los asesinos materiales de Chavarria se tuvo que callar En la administración de Ángel Aguirre Rivero Desfilaron titulares de la procuraduría Pero se les atrancó el asunto Y cuando estuvo a punto de estallar en septiembre del año pasado Ocurrió la masacre de normalistas vándaros en Iguala Regresando el caso Chavarria al archivo muerto y la congeladora Los cuates académicos del diputado perredista Se olvidaron de él entre tantos problemonas distintos Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención Siguiendo en Facebook y Youtube Gracias por compartir el mensaje Y ya lo saben ¡Shh! ¡No lo digan! ¡Suscríbete al canal!